¿Dónde te ocurrió? ¿Dónde te ocurrió? Uh, no te quiero de las estrellas Y la lube que vuelve es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Con un pelo y una moneda un plástico de notar Y el amor Camisana puede estar muy cruel Conmigo Uh, energía recuperada Estoy protegido por las estrellas Vives corriendo Encontrar un monstruo Con un aroma A no es mala cerca de ti Uh, para lo mismo de ti Uh, y también Túbrul, túbrul Tu odai mamá chin chin Ê, túbrul, túbrul Você me disse adeus, me disse adeus Misterio, mucho sol Aunque pequeñito soy, aunque pequeñito soy El mal nombre yo también Vai, recuperar o teu poder Somos los mejores, caminemos juntos sin miedo porque La energía se recuperará Dete, co, y to, y kiri, jenka y pawa Adiós amigos Gracias por ver el video